Manrique que le pega pelota parada así y pone el 3x3, justo cuando parece que la gente bajaba la intensidad de Iván Cuato, calla ese gol. Sí, cuando baja parada estaba, pero vamos a ver lo que sea en los siguientes 15 años que nos gustamos al ver el campeón. Arranca el segundo tiempo extra de la gran final. ¡Gol! ¡Gol de la Copa! ¡Gol de Castillo, Beto Delgado! Increíble lo de Castillo, pero más destacado lo de Luzardo, el entrenante. Luzardo, parece que ya se había agotado, que había llegado al vacío, pero se hacía para ver el respeto. Hace la jugada, no se desespera y busca el segundo poste al niño Castillo. Ya hablábamos, Sebastián no se dan los goles, pero Castillo en la liguilla, en dos partidos en la final, lleva tres tantos lo este muchacho. Abre, jugaje, baila, le ponen otra vez al Calixto. ¡Qué buen servicio y la don, demite la pelota, aquí en Alberto Alcárez. Se la pone con teodolito el Hurtado. La verdad, un abrazo, un saludo a su familia allá en Zacatepec. Esto lo está pidiendo por TVC, después de esta acción, debes de estar felices, contentos, elegir la gente de la familia de Hurtado. Extraordinaria la acción, cada dos extraordinarios, de los dos, sí, una de dos. Apertura 2009, en la liga de ascenso, cuatro por tres en el global, voy contigo. ¡Adelante Luis Castillo! Y festejo, salió brincando, Mara de Llano, se abraza con Armando González, también con uno para, vamos a platicar con Mara de Llano, como dice, nos tiene calma, quiere festejar con todo el equipo. Festeja también, Carlos Hurtado, Carlos, 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 eres campeón, le abriste la llave a tu equipo. ¡Somos campeones! La verdad, muy contentos, gracias a Dios, por que me tiene que estar jugando a tu fútbol, y está en este momento, ¿no? Un torno muy difícil para ti, pero mire la final que te da. Sí, la verdad que esta es una fase, hay que reconocerle, impresionante, que apoya todo momento, un gran equipo y la apoya, pero somos campeones. ¿La playera de campeón nos la muestra? ¡Ahí está! ¡Uy, está el primer paso! Importantizo para mi casa, todos muy contentos. ¡Felicidades! ¡Saludos!